En cuestión de segundos, un árbol longevo terminó sobre un auto que quedó con graves daños materiales. El hecho ocurrió en el parque Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa María del Triunfo. Mire cómo está doblado, el árbol cayó acá, este le ha amortiguado un poco para que el carro no se hunda. Mire todo esto, mire cómo lo ha pelado, mire, mire acá cómo lo ha chatado, mire. Mire, lo ha doblado, mire, en dos, mire, cómo está acá, esta parte de acá. Está todo desnivelado. Sí, todo está bien, mire, 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 mire cómo lo ha, mire todo, mire, lo ha hundido, mire, mire por acá. El dueño del vehículo se salvó de milagro, pues 20 minutos antes del accidente, él estaba arreglando su auto sin imaginar el futuro que le esperaría. Señala que los daños superan los 4 mil soles. Según los contribuyentes, el árbol llevaba más de 50 años en la zona, pero aseguran que no tenía mantenimiento por el municipio. Parece ser que estoy en la selva, pero no. Es un parque de Villa María del Triunfo, donde los árboles han crecido considerablemente y que al parecer la municipalidad, a través de áreas verdes, no han pasado por esta zona. Uno de estos árboles, lamentablemente, protagonizó un accidente. La realidad viene de vez en cuando, no viene siempre, pero bueno, como usted ve, las áreas no están bien cuidadas, no están regadas. El representante de la municipalidad del distrito se comprometió a darle mantenimiento a las áreas verdes. Vamos a tener reuniones con la directiva también para poder ver las posibilidades de el mantenimiento completo. ¿Se va a trasladar el tronco del árbol? Sí, se tiene que traer porque no se puede quedar, porque los niños pueden subir y puede causar otro accidente. Otro de los problemas con los que deben enfrentar los vecinos es con esta maraña de cables. Muchos de ellos incluso están en desuso y expuestos a las personas que circulan por esta calle. El peso de estos cables ha generado que inclusive este poste que ven en imágenes esté inclinado y a punto de caer sobre una vivienda. Un peligro para nosotros, para toda la sociedad, de acá, bueno, de acá, de César Vallejo, del parque. ¿Han podido llamar a las autoridades? No nos hacen caso, claro que sí, hemos llamado varias veces a las empresas de telefonía, pero no nos hacen caso. Los contribuyentes ahora piden la presencia de las empresas de telefonía que se hagan cargo de los cables expuestos para evitar otro accidente que lamentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!